Si no te retiraras con miedo a lo que la vida te depara, ¿en quién podrías convertirte? Pensar todo el tiempo, pensar y cuando piensas demasiado no vas a lo positivo. Si tomas todas las decisiones correctas, pero piensas que es absolutamente imposible para ti, pero aún así haces lo correcto, ganarás. La mediocridad siempre ataca la excelencia. Es una especie de regla. Nadie ataca a un sedentario, pero en el momento en que empiezas a caminar hacia tu sueño y a romper hábitos, a cambiar relaciones que ya no sirven a ese sueño, empiezan a hablar de ti. Mucha gente tiene miedo al fracaso, es decir, tiene miedo a hacer el ridículo. Pero una vez que te haces consciente de que serás ridiculizado si fracasas y que se hablará de ti si tienes éxito, entonces podrías ser capaz de dejar eso de lado, porque sabes que igual hablarán. Hace lo que pase, sin duda. O si vas por ello y tienes éxito, dirán, fue pura suerte, o cualquier cosa sobre ti. Así que una vez que sales de tu mente, o eres consciente de que hablarán de ti de cualquier manera, entonces vas por ello. Estás vivo, estás aquí, tienes que enfrentarte a estos problemas. Y si es una tarea imposible, ¿cómo no vas a estar desesperado?